Hola mis queridos seguidores del canal de YouTube Hoy les quiero invitar a mirar esta primera parte de esta bonita casita que nos acabamos de hacer en una ventana cuadrada Recordarles que esto es en obra gris Pero en el próximo video ustedes van a ver ya la terminación al 100% Así que mis queridos amigos, recordarles que Lucas Alarcón les va a enseñar de principio a fin cómo se hace Así que vamos a ver el video, no olviden por favor denle like, compartan, suscríbanse Activa la campanita, así que vamos a ver el video más amigos, vamos Ahora para que ustedes puedan ver de una mejor manera le he pintado con cal alrededor porque ahora voy a hacer primeramente el trase Así que presten mucha atención que vamos a empezar El primer paso es, vamos a doblar las rodillas ahí y vamos a empezar por aquí Del filo de la ventana vamos a medir 6 centímetros y le rayamos, ok Ahí está la rayita Ahora hacemos de rayar igual 6 centímetros acá Son las primeras rayitas, ok Ahora del filo de aquí de la forma vertical tomamos 29 centímetros hacia acá Ya Y lo mismo lo hacemos de acá 29 centímetros Ahí está Hasta ahí debe llegar el trazo de la línea horizontal Ahora sí, con la ayuda de esta bonita regla vamos a hacer la línea Desde aquí Esto es para la formaleta de madera, ¿de acuerdo? Todo proyecto parte de una línea, ok Ahí tenemos Ya Ahora vamos a medir Hacia acá igual los 6 centímetros Y vamos a hacer la raya horizontal Para ya tener el grosor de la mesada que va a soportar la estructura Porque empezamos de abajo para arriba, ok Ahora sí, con la ayuda de este bonito nivel Vamos a poner ahí Y ponemos nivel Y rayamos Ahí está Mire, todo esto va llenado de concreto Para acá De la misma manera lo hacemos del otro lado Vamos a medir los 6 Ya Como la ventana está un poquito recta Le vamos a igualar de aquí Que tiene nivel Recuerden que al nivel se le hace una marca Y siempre se le hace por el mismo lado Ok Ahí sí se puede ver producir un nivelito Vean Qué hermoso Ahí está Miren nomás Qué chulada mis amigos Ahí tenemos Ahora vamos a medir Y aquí los 29 Que nos daba Aquí no es cierto Esta es la raya de los 29 Igual le hacemos el trazo hacia abajo Ahora vuelta verticalmente Ahí está mis amigos El nivel verticalmente Ahí Este video va a durar un poquito Ya Pero va a ser Muy bueno para ustedes Que están aprendiendo Ahí sí se ve la burbuja producción Ahí está Ya estamos del trazo Ya Ya mis queridos amigos El siguiente paso Es marcar Del filo de la ventana Vamos a medir 6 centímetros Y acá Ahí está 6 Y hacia abajo igual Debemos marcar 6 centímetros Y ya Por el ancho de la columnita Que va verticalmente Va a ser de 16 centímetros Miren De aquí Medimos De la raya que acabamos de hacer Medimos 16 centímetros Que nos da aquí Y lo mismo le hacemos arriba Ok Ahí está 16 Ahora sí vamos a hacer el trazo Verticalmente Recuerden que la regla Debe ser así De aluminio O de madera Pero tiene que ser Madera seca Para que quede rectita Ya De pronto quieren saber Esta ventana Tiene horizontalmente Un metro con 62 Y de aquí Hacia acá Tiene un metro Con 14 centímetros Le puedes remarcar Las líneas Porque no se aprecia Ninguno Ya Producción Me dice que no se ve Tan bien Entonces vamos a Hacerle más profundo Ahí Para que se vea Producción Ahí ¿Se ve bien Producción? Ok Vamos a aclarar También esta línea Que dice Producción Que no se ve Muy bien En la cámara Ok Miren lo más fácil Y todos mis queridos Seguidores Así que saludos cordiales A las personas Que están mirando Este video Alrededor de todo el mundo Ya Ahora producción Vamos a hacer El otro lado Lo mismo Lo mismo Ahora el detalle Muy importante Que del filo De la ventana Hacia acá Tiene 6 centímetros ¿No es cierto? Y ahora El sobrante Le vamos a dejar De 6 centímetros ¿Ok? Para que nos quede Muy bien Ya que justo aquí Donde reposa La colunita Va una bonita Moldura Hacemos lo mismo Del otro lado Miren Medimos 6 centímetros Aquí Ponemos los 16 centímetros Y de aquí Hacia acá Debe tener Los mismos 6 centímetros ¿Ok? Ahí está 6 centímetros Ahora hacemos Lo mismo acá Ahí está 16 centímetros Y hacia acá Debe tener 6 centímetros Y hacemos La línea Aquí Bueno Ahora tenemos Que poner Aquí Nivel Seguido La ventana Recuerden Por favor Ponemos Nivel ahí Que nos quede Así La burbuja En el medio Y hacemos La rayita Tiene que quedar La misma distancia De aquí Aca 6 Y lo mismo De aquí Aca 6 Más o menos Por aquí Ahora vamos Al otro lado Ya Ahora medimos Igual De aquí De esta línea Hacia acá Los mismos 6 centímetros Tenemos la rayita Ahora De este punto ¿No es cierto? Hacia arriba Vamos a medir 9 centímetros Miren ahí Ahí está 9 centímetros Y hacemos Una rayita Ahora si Ponemos Verticalmente Que nos Queda Nivel Ahí está Hacemos La rayita Ahora si Nos vamos Al otro Extremo Mis queridos Amigos Igual Recuerden Por favor Medimos De aquí 6 centímetros Ya más o menos Hasta aquí Igual Los 9 centímetros Recuerden Que hacia arriba Tiene 9 centímetros A ver Producción De mi viendo Ahí Y hacemos La rayita A los 9 Y hasta arriba Debe llegar La escuadra Ok Hasta ahí Ya Ahora mis queridos Amigos Vamos a medir El ancho De la ventana Tiene Un metro Con 62 La mitad Sería 81 Ok Medimos de aquí A ver Producción Por favor Aquí tenemos 81 A la raya Si ven Producción Por favor 81 Y aquí Tenemos 81 Ahora Seguido de eso Mis amigos Hacemos una raya Verticalmente Ya Y ahora Si es el momento De hacer el radio Vamos a partir De aquí De la arista O de la esquina De la ventana Tenemos que salir así Hasta acá Mis amigos Muy bien Ok Estamos de acuerdo Excelente Ahora con la ayuda Puede ser de un alambre En este caso Estoy utilizando El templador Que se utiliza Para el cable De las conexiones De los teléfonos Es de acero Ahora vamos a medir Miren nomás Producción De aquí Del filo De la ventana Vamos a medir 17 centímetros Ponemos el clavito Ahí Ya está Ahora sí Hacemos un ganchito Ahí Como ustedes Lo están viendo Ahí Y vamos a empezar A hacer el dibujo De aquí Ponemos Ahí mis amigos Miren Y vamos dibujando Producción Así Con mucha Técnica Con mucha paciencia Con mucho amor Recordarles Que la construcción Es un arte Y que saludos A todas las personas Que están viendo este video No se olviden Por favor De darle like Compartan Con sus amigos Esta ventana Está Bastante grande El procedimiento Es el mismo Sea grande o pequeña Igual debemos Hacer el radio Ya miren Mis amigos Igualito Recordarles Que la construcción Como les decía Es un arte Aquí no he hecho Nada de cortes Nada Ahí está Ya miren Si ustedes Lo hacen Con una piolita La piolita Se les va a estirar Y por eso Es que a veces No les da Y ustedes dicen Ay es que no me dio En cambio Si ustedes le hacen Un cable de acero Como este Este es de acero Y también les cuento Un secreto Que ustedes pueden utilizar Para pasar el cable Por la manguera Y hacer las instalaciones Eléctricas Miren Ya que tiene Revestimiento de caucho Ok Ahora ya Para darle la forma A la casita Mis queridos amigos Vamos a medir De aquí Hacia arriba Trece centímetros Pero para eso Igual vamos a trazar La mitad Que sería Ochenta y uno Para que nos quede Muy bien Ok Ochenta y uno Mis amigos De aquí Bueno Después de eso Mis queridos amigos Y si no avanzamos A ver la burbuja Lo damos la vuelta Ahí Y lo miramos Acá abajo Venga para acá Proción Ponemos ahí Y miramos aquí Cerquita Mis amigos Porque no van a poner Ustedes la burbuja Arribísima Y si no la pueden ver Miren Y solo le mueven Aquí un poquito Ahí está Perfecto Aquí está la línea negra Entonces es el momento De hacer la rayita Aquí Miren Medio a medio Ya tenemos Ahora sí Facilito Mis queridos amigos Vamos a medir Trece centímetros Miren Si avanza A ver producción Acérquese por favor Ahí Tres centímetros Hacemos la rayita Aquí Y ya Bueno mis amigos Vamos a darle forma Ya a la casita A ver producción Que se vea Aquí tenemos el punto Miren nomás Aquí Y acá tenemos El otro Ok Ahí está Ahora sí De la mitad Trazamos hacia acá Y con la otra manito Le aplastamos ahí Cambiamos de manito Y vamos hacia abajo Solo hasta aquí Ya Ahí está De la misma manera Hacemos el otro extremo Ya Ahí está mis amigos Esto nos va a quedar Una chulada Órale Todo eso Que ustedes Están mirando Esto va Rellenado Con cemento Y hierro Y la línea De abajo Es la línea De la formaleta Bueno aquí Si se dan cuenta Que hay unos puntitos De color negro Pues De hecho Cada 11 centímetros 11 11 11 centímetros Aquí vamos Vamos a perforar Para ponerle varilla De 8 líneas Miren Todito esto va A la distancia De 11 De 11 De 11 Y ya Mis queridos amigos Ahí va dando 24 centímetros Y medio Debemos cortar 40 pedacitos Y debemos ingresar Hasta que quede 19 centímetros Miren ahí Ahí porque Debemos fundir De 20 Ya vamos a poner Miren a un centímetro De aquí De la línea negra No sé Trucimos desde adentro Para el recubrimiento Del concreto Ahí Y vamos a medir Cuánto nos da Ya tenemos 2 metros Con 17 centímetros Vamos a cortar Todos varillas Ya Nos ponemos Una varilla Al rincón Y la botella Ya Ahí tenemos Que atar Con el alambre Cocido negro Y listo Y listo D ¡Suscríbete! Ya Medimos esta varilla de 2 metros con 20 de largo Justo en la mitad le hacemos un pequeño doblez Ahí Para que ya forme la casita Espero que les esté gustando este video Recordarles que las varillas que van verticalmente para la columna son más pequeñas ¿Ya? Hacia la pared va introducido 3 centímetros El total debemos cortar 40 varillas de 8 líneas Recuerden por favor De 13 centímetros Ya, aquí le estoy poniendo alambre negro para darle mejor consistencia a esta columna Y quede un trabajo garantizado mis queridos seguidores Al final esto va a quedar muy pero muy bonito Espero que le den like, compartan con sus amigos Miren, esta es la formaleta Tiene 16 por 11 y medio Ok Ponemos proporcionalmente Y en el otro lado Una vez que hemos armado la formaleta así horizontal Vamos a seguir la rayita que hicimos Verticalmente De 6 centímetros Y lo vamos a proyectar hacia la mesada Ya eso es para el forro mis amigos Ahora vamos al otro extremo Listo, fácil Ahora sí vamos a hacer el forro Y listo Vamos a colar Y listo Media hora después que se hace el llenado Ya podemos apreciar que esto ya se ha secado Porque el ambiente estábamos a 38 grados Ahora ya para hacer el encajonado Se debe hacer una línea De 2 centímetros acá Esto es el grosor de la tabla La parte de la línea negra A la otra línea es la columna terminada Ok, miren Que serían los 16 centímetros Ahí está Pero el grosor de la línea negra Pero el grosor de la tabla Pero el grosor de la tabla es lo que está la otra línea extra Que podemos apreciar Hacia el momento que le ponemos Así producción Venga para acá Y esta parte de la maderita Aquí Debe coincidir con la línea de afuera Ahí queda Miren Igualito Y esto está a nivel Ya Ahora lo vamos a tensar Con alambres Aquí tenemos los hoyitos Y lo vamos a hacer El colado de las dos columnas Bueno Cortamos a 20 centímetros Ya para hacer el molde Mira, 20 centímetros Esto es para hacerle La forma de la curva Ha pasado 12 horas Y voy a retirar la formaleta Ya la colineta de aquí Ya la estuve sacando de una vez los filos Miren nomás como quedó Fue muy bonito Y esto nos va a quedar Una chulada Para continuar con el siguiente proceso Se debe primero Sacar la formaleta Mira mis amigos Ahí está Nivelito Ya quiero decirles que cuando La tabla Queda así bien Canteada O cepillada Ya no se debe lucir En este caso Ya no le vamos a lucir Solo le vamos a pegar una raspadita Tenga para acá Y lo vamos a igualar un poquito Ahí Porque este lado va empastado Ahí le podemos pasar una lija Que de igualita Ahí Lo mismo en la parte de acá Ya no necesitamos Bueno ahora vamos a armar Lo que es la Semiluna Ok Igual tenemos la raya Que viene de arriba Verticalmente De aquí vamos a Hacer espacios De 15 centímetros 15 15 15 15 Cada raya negra Tiene 15 centímetros De espacio Ahora la primera tablita Que va a hacer Vamos a descontar De esta línea Hacia acá Dos Líñitas Ahí Ya tenemos 22 centímetros Y medio La primera La que va aquí La tablita Y ya la tengo cortada Por acá Aquí tenemos Producción Todas las tablitas Esto va en serie Es misteriosa 22.5 Ya esta va aquí Mis amigas Ya Ahora vamos a medir De esta línea negra Hacia acá Ya nos da 22 centímetros Y tenemos aquí La de 22 centímetros La que sigue Ya mira Aquí tenemos 19 centímetros Y aquí tenemos La de 19 centímetros Como son dos La de aquí Y la de acá Mis queridos amigos Ahí está Ya Aquí debemos cortar Una de 14.5 Y la tenemos De 14.5 Igual son dos Y las últimas Las pequeñas Son de 8 centímetros Y medio Estas van aquí Miren ahí Esto va clavado En la tablita Recuerden Ahora sí Ahora sí El siguiente paso Vamos a medir De aquí Del interior De la columna Hacia acá Nos da Ya 1 metro 1 metro Con 73 centímetros Y medio Miren aquí Se le hace Una rayita Para no equivocarnos Vamos a medir Vamos a medir Otra vez A ver producción Venga para acá Aquí Ahí está Le vamos a dejar Como una pequeña Fuga Ya 1.73 1 metro 1 metro Con 73 Mis queridos amigos Ya Ahora muy importante Mis amigos Miren nomás producción Miren Venga para acá Ya Vamos a cortar Una tabla De 2 metros Con 25 y medio Que es el mismo Porte de la tabla De la parte de abajo Ya Ahora del filo De la tabla De la parte más recta Recuerden Esta va a la pared Vamos a tomar 9 centímetros Hacemos ahí Y ahora si medimos El ancho de la columna Que es 16 centímetros Ya Y de profundidad Tiene 12 centímetros Siempre se deja Una pequeña fuga Para que entre Ok Ahora Si se recuerdan Que de aquí Este es el interior De la columna El interior de la columna Vamos a medir 1 metro Con 73 Ahí está Mis amigos 1 metro Con 73 Ya Ponemos ahí Igual De la misma manera Y aquí Medimos Los 16 centímetros Ya Igual Estamos dejando Una fuguita Por eso Es mejor Para no batallar Ya Igual Estoy dejando Tres líneas De fuga Ok Y ahora Si Vamos a cortar Ahora Le vamos a poner Ahí 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 está Así debe De quedar Con fugamente Si no Estamos batallando Como les decía Como vemos Que si está Muy bien Ahora si Es el momento De armar Ok Ahora Estas líneas Que tenemos Aquí Las vamos A trasladar A cada Madera A recifrucción Y ahora Vamos a medir De la columna Hacia la línea negra Nos da 87 centímetros Ya Y por el mismo lado Recuerde Y aquí Medimos Los 87 centímetros Aquí Ahí está Nuestra línea Ahora con la ayuda De una escuadra Vamos a hacer La rayita Ahí Igual Para que nos quede Bonito Lo mismo Hacemos Mis amigos 15 centímetros 15 centímetros Recuerden Que tal Como hicimos De arriba Yo sé Que es Bastante Pero Es 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 la forma Más fácil Para que ustedes Aprendan Mis amigos Muchos dirán Pero por qué Maestro Lucas Tanto demoras Que estás ahí Pasando el tiempo No mis amigos Recordarles que Todos mis seguidores Son principiantes Y tienen que Aprender Así De esta manera Para que les salga Muy bien Y viendo este video Ustedes van a aprender Cómo se hace ¿Veis? Lo vamos a hacer Por acá Y ese es el diámetro Bueno Empezamos Con la de 22.5 Es bueno Medir Ya 22.5 Medio Medio De la Alineida Y le Clavamos 22 22 Centímetros Para aquí Igual le medimos Vamos a dar 22 Ahí está 22 La pared Recuerden Por favor Medio Medio Alineida Vamos Con el de 19 Centímetros Ahí Ahí Amedio Alineida Ok Ahí Ahí está Y al otro lado Y a eso Lo van a ver Armadito Porque es lo mismo Amigos Amigos Esto igual Lo van a poner Así Porque La tabla Triples Va a quedar Torcida Por eso Importante Que tiene Que estar A escuadra Miren Ahí Medio Y Lo ponemos En la mitad Medio 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 Bueno, con la ayuda de este alambre que tiene acero y caucho revestido por fuera le vamos a copiar toda la línea negra para saber de cuánto debemos cortar la tabla triple cada 30 más o menos para que no nos vaya a fallar y ahora sí, tenemos aquí y vamos a medir con el plexómetro 1,70 ya, 1,70 mire producción 1,70 mire ahora sí, vamos a cortar ya, aquí tenemos la tabla triple y lo hemos cortado de 20 cm de ancho y de largo decíamos que debemos cortar de 1,70 mire como todo va a escuadra, utilizamos nuestra escuadra ya está ya mire, ahí le corté y ahora sí, ya estamos mis amigas ahora vamos a hacer de medir en la mitad ya, la mitad de 170 son 85 cm vamos a hacer una raya aquí en los 85 cm y nos vamos igual a trazar una línea en los 85 cm y esto nos va a quedar una chulada ahora sí, ahí tenemos ahora como vamos a empezar a clavar vamos a poner el nivel en la primera tabla ahí producía un poquito ahí, ahí estamos nivelito ya ahora sí vamos a clavar justo en la mitad esa es la primera tabla que debemos hacer debemos clavar más fácil que esto mis queridos amigos ustedes no lo van a encontrar un video tan tan explicativo tan perfecto bueno aquí le hacemos una raya en la mitad y tenemos que hacerle coincidir la raya del medio ahí ok ahora sí, ponemos un clavito y ahora para que ustedes puedan mirar mejor le vamos a dar la vuelta ahí miren ahí miren más que chulada ahí se ve mejor, ¿no es cierto? bueno, ahora de la mitad no es cierto que pusimos aquí esta es la mitad tenemos 80 y medio aquí está, miren 80 y medio le hacemos una raya y lo mismo nos da acá 80.5 voy a parar acá por la opción ahí está la raya hecha ya ahora sí vamos a clavar la tabla triple ya para que nuestros seguidores nos puedan ver vamos a hacer una raya igual a escuadra ahí está ahora sí vamos a clavar la tabla triple aquí pulsen la raya negra miren nomás que oscione ahí está está igualito porque la parte de abajo y la media que tiene la tabla triple ahí que va por encima ahí está ya vamos a la otra semoprocio y la Y automáticamente ya tenemos Vamos a dar caro Voy a dar una chulada Voy a dar una chulada Ya miren mis queridos amigos Ahí está la línea negra Se debe respetar Porque esa tiene radio Igual Así debe estar mis queridos amigos Todo igualito Aquí tenemos que bajar un poquito Ya De acuerdo a la necesidad Ya ponemos un clavito Y listo mis queridos amigos Ya aquí le ponemos una tabla Ya van a ver como va a quedar Tenemos que hacer el vaciado El día de mañana le sacamos la formaleta Y le mostramos como nos quedó Así que vamos a darle Bueno El siguiente paso es medir de aquí Hacia arriba Cuanto tiene Ya miren Tiene 12 centímetros Ya medimos 12 centímetros Ahí Y le ponemos un clavito Ahí Si este clavito descansa En la tabla triple Y no se nos va a ir Más de la cuenta Ahora vamos a sacar La esquina igual Nos da 9 centímetros Aquí medimos 9 centímetros Ahí Y ponemos un clavito Y ahora si este clavito Va a descansar en la tabla Y el kilo de la tabla Que sería de acá Automáticamente nos queda Ponemos ahí Miren como descansa Ahí Y lo mismo acá descansa Ya Ahora si es el momento de clavar Vamos a clavar Mis queridos amigos Ahí Ahí Y el otro le damos aquí Le clavamos mis amigos Esto es facilito Ya Este ya Ahora este Ponemos el clavito ahí Bueno Asentamos Aquí Ahí Ahí está mis amigos Miren como se acomoda Solito Ahí Vamos a poner un clavito Ahora Ahora le ponemos el cerquito La parte de aquí De 9 centímetros de alto Por 20 de largo Recuerda Y ahora si Le clavamos de acuerdo a la escuadra Un clavito Ya debemos cortar un tubito De 2 centímetros de largo Y lo ponemos así Una tapita Miren Y esto va acá Venga para acá Aquí Y justo por aquí Baja la manguera Para abastecer Aquí al foquito Miren Antes de fundir Recuerden hacer esto Ok Ahora si Vamos a buscar la manguerita Y vamos a hacer el llenado Ya tenemos todo listo Para He puesto aquí un alambre También Miren ahí Bien Para que no se abra Está aquí el forro Todo listo Recuerden que antes de ser llenado Se debe mojar La tablita Ahí está Y esto es todo Que vamos a darle Y esto es todo Y esto es todo Y esto es todo Estamos haciendo el llenado De esta bonita casita Que sigan bien Recuerden que se debe hacer el llenado Solo hasta la línea negra Miren ahí Igualito Bueno Ha pasado 24 horas Y es el momento De hacer Es acá la formaleta Ok Y ahora vamos a sacar La parte de abajo Recuerden que para armar Se hace de abajo Para arriba Y para desarmar Se hace de arriba Hacia abajo Bueno Bueno mis queridos amigos A las personas Que se quedaron Hasta el final del video Presten mucha atención Ok En varilla de 8 líneas Se fueron 2 Recuerden 2 varillas De 8 líneas También se fue Un saco de 50 kilos En todo esto Mis queridos amigos Súper económico Ok Así que ustedes lo pueden hacer Viendo este video Cualquier cosa Que no hayan entendido Háganmelo saber Al whatsapp Al 593-9910-32-916 Y con gusto Le estaremos respondiendo A la brevedad posible Ahora mis amigos Esta es la obra gris Ya Lo que se debe hacer A continuación Es Las molduras En la parte de aquí También va En la parte de aquí abajo Todo esto Va puesto Fachaleta Y aquí va Solamente empastado Y pintado Ahora en la parte de arriba Igual va puesto Teja Bien bonito Ya Todo esto Va empastado Pintado Y terminado Bien bonito Va a quedar Una chulada Mis queridos amigos Recordarle que la construcción Es un arte En este momento Presten mucha atención Que les voy a mandar Los saluditos A las personas Que han dicho Maestro Lucas Enviándoles saluditos Ok Quiero mandar un Afectuoso saludo A la familia De mi amigo Calavero Guapo Allá En Hidalgo México De parte de la familia Medina Allá en Houston Saludos especiales Para mi querido amigo Orlando Gallegos Allá en Tampico México Saludos especiales Para mi querido amigo Leandro Saavedra Allá en Argentina Que siempre está pendiente De mis videos Semana tras semana También saludos especiales Para mi querido amigo Eduardo de Jesús Torres Allá en Colombia Saludos especiales Para mi amigo Oscar Cruz Allá en Estados Unidos Texas También un saludo especial Para Nelson Ramírez Allá en Honduras Ok Recordarles que Su amigo Lucas De Alarcón Está dispuesto A ayudarles En lo que sea posible Nos vemos Cuídense Chao Chao Chao